Hola que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Cere bienvenidos a nuestra información para los animalitos este día viernes 24 de mayo año 2024 de lluvia de bendiciones para todos en este día es lo que a Dios le pedimos en nuestras oraciones el día de hoy pues vamos a estar con los animalitos y las loterías así que saca lápiz y papel para que no te pierdas ninguno de nuestros datos ya sea para loterías con los terminales o para los animalitos vamos a iniciar de una vez por cábala vamos a iniciar con el mismo animalito que iniciamos ayer ya que hoy también le corresponde como lo es el águila número 9 águila y de una vez allí mismo de segundo dato vamos con el oso número 2 número 16 y el día de ayer pues gracias a Dios tuvimos un buen día ya que cumplimos el objetivo de enviar lo mínimo en cuatro oportunidades a taquillas y pues así fue ya que estuvimos indicando águila salió por por la granjita por rodativo perdón indicamos también el alacrán salió por la granjita el tigre salió por la granjita y recuerden que ayer les dije no tengan miedo porque perico salió ayer salió antier ha salido varios días seguidos no tengan miedo cuando toca toca salir toda la semana y así ha pasado con este número 7 perico les dije no tengan miedo y respondió gracias a Dios perico por la granjita por la granjita y aunque no es dato oficial cuidadito y se les mete hoy también ok así que atención con ese animalito y vamos a continuar entonces con el chivo que tiene una historia que vamos a ver más adelante el chivo y con el carnero esos son nuestros cuatro primeros datos ok recuerda suscribirte a nuestro canal acá en youtube activar la campanita de notificaciones que es algo importantísimo para que cuando se suba un nuevo vídeo pues la plataforma te notifique y tú vengas pues a recibir nuestra información el chivo les dije cuando indicamos terminales para las loterías son pues para las loterías para los triples usted ya decide si juega la directa o si arma cualquier triple de su agrado de su gusto pero les digo me di cuenta por eso los dios me he dado cuenta que los terminales sirven para los baterías y también para animalitos aquellos que corresponde su número para un animalito ayer únicamente habían dos porque indicamos el 19 y 91 el 19 es un animalito que es el chivo y respondió el chivo y era nuestro terminal más fuerte respondió indicamos 41 y 14 que es paloma y salpa salió paloma también ayer así que respondió respondieron los dos animalitos disfrazados de terminales ok el 46 64 hay una terminal ni en el 49 y 94 ok no hay animalito en esos dos en esas dos parejitas de terminales vamos a continuar entonces con el zorro y con el toro a salga lápiz y cuaderno porque vienen una cantidad de animalitos disfrazados de terminales vamos a indicar los terminales que ayer el terminal más fuerte 19 y 91 respondió porque el 7 y 19 salió por chance indicamos 46 64 salió 5 64 por triple león 164 por triple tachira y el 94 y 49 salió 0 94 por tachira así que tenganle fe a nuestros terminales ok yo les recomendaría que lo mejor es jugar la directa pero si usted quiere ganar un poco más dinero pues arme algún triple de su agrado y pues que la suerte lo acompañe y entonces vamos a iniciar como terminal más fuerte para este día viernes el 12 y 21 lo matar acompañando con el 62 y 26 el 72 y 27 y el 17 y 71 ya notaron no ya notaron cuando anoten se van a dar cuenta que allí hay varios animalitos disfrazados de terminal así que lo vamos a esperar tanto como animalitos como como terminal de algún triple ok así que bueno vamos a continuar con el burro y nuestro último dato para este día va a ser el caballo vamos a recapitular entonces nuestros nuestros animalitos para hoy tigre oso chivo carnero zorro toro burro y el caballo eso fue nuestra información para este día esperando dios mediante tener un buen día de no ser así usted tranquilo que acá se hacen las cosas para que ustedes ganen si no se pueden dar pues todos los días no va a ser igual esperamos el sábado tener otro gran día ok no siendo más nos estaremos viendo en una próxima oportunidad si dios lo permite